La tarjeta Es una mini igual que... No, ese lleva SD Más grande Tengo de esa Pero que hay tarjeteros SD que le metes la mini y ya metes la SD Joder, no se lo tienes de eso Me decía este que con 4 Cuando les vi dije... Joder, el Windows ese Que dice este es lo que me hace falta, que lleve el Windows Para que no hay quien le entienda ese jefe ¿Cuál? En Navidad Pero este de hoyo viene con mapas de USA y Canadá Ya bueno... Me voy a meter el... Me voy a meter el cartón Me hizo el chaval este a ver si... Ya vale, ya vale